por Estados Unidos en el año 1953 para el control de todo lo que es el continente americano. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empieza a planear la creación de comandos militares en cada uno de los continentes que conforman el planeta. Pero el primero, y no es casualidad, es justamente el Comando Sur que se transforma, digamos, tenemos el componente militar de la Organización de Estados Americanos. La OEA se crea en 1948, sobre la base de la Junta Interamericana de Defensa del año 1941, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca del año 1947, y como le falta un componente militar, el componente militar se crea en el año 1953, y adquiere el nombre del Comando Sur en el año 1963. Esto produce que en el mes de junio, llegue el almirante Curtiz, hay reuniones en el Ministerio de Defensa, se abrochan todos los acuerdos en defensa y seguridad que se van a llevar a cabo, en agosto, en la semana del 16 al 18 de agosto, hay una reunión de todo lo que es América del Sur con el jefe del Comando Sur, el Montevideo, la República Oriental del Uruguay, donde se determina que las Fuerzas Armadas tienen que intervenir en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y se presiona sobre aquellos países que tienen una línea divisoria, hacer caer esa línea e implicar a las Fuerzas Armadas en estos operativos. Es decir, un retorno a la doctrina de la seguridad nacional, donde el enemigo, no es el enemigo exterior que puede atacar el país, sino que donde el enemigo es justamente el pueblo. Es decir, es el enemigo, la otra vez de nuevo, el enemigo interior bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Como si con esto no alcanzara, en el Interim, hay acuerdos entre el gobierno argentino y el Estado de Georgia, Estados Unidos. El acuerdo para la utilización de la Guardia Nacional de Georgia en tareas de seguridad interna en nuestro país. Esta información la da el propio gobernador del Estado de Georgia en noviembre del 2016 y en diciembre del 2017, el 14 de diciembre, el Ministerio de Defensa saca un comunicado diciendo que efectivamente se han hecho estos acuerdos. ¿Qué es la Guardia Nacional? La Guardia Nacional está conformada por reservistas militares norteamericanos que acompañan a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en las operaciones que realizan estas fuerzas en el exterior. Al interior de Estados Unidos solo actúan cuando las policías locales son sobrepasadas, entonces ellas se hacen cargo de la Ciudad Interior, responden a las directivas emanadas del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado norteamericano. Y cuando uno hace un acuerdo con la Guardia Nacional, esta Guardia se coloca por encima del Gobierno Nacional del país, por encima de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y si perciben que ese Estado va a ser un Estado fallido o en ese Estado se producen manifestaciones sociales, hay protestas sociales, hay reacción social que sobrepasa las fuerzas de seguridad del país, intervienen directamente, pasando por encima del Gobierno y pasando, es decir, desembarcan, toman el poder y reestructuran todo lo que se les ocurre. Esta Guardia Nacional de Georgia reestructuró las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad a la ex República Socialista Soviética de Georgia en el año 1994. Y no contento con eso, la implicó en una guerra con Rusia, que por supuesto Rusia ganó y Georgia perdió. Hay acuerdos de esta naturaleza, por ejemplo con la Guardia Nacional de Georgia, que han hecho países africanos. Es decir, se le da el poder absoluto. Ahora bien, todos pensaron que como Hillary Clinton fue derrotada y con la llegada de Trump al poder, que iba a pasar con estos acuerdos, porque aparentemente quedaron congelados. Pero no quedaron congelados. Durante todo el año 2017, efectivos de Argentina, de las Fuerzas de Seguridad, viajaron al Estado de Georgia y fueron entrenados por la Guardia Nacional de Georgia durante todo el año pasado. Y esta información nos la da la propia Guardia Nacional de Georgia de los acuerdos y los ejercicios que se hicieron. Y ustedes habrán visto que en estos días se intentó hacer un ejercicio sobre el terreno de efectivos norteamericanos con los nuestros, supuestamente para detectar y destruir armas químicas y armas de destrucción masiva, del cual no nos dieron ninguna información. Y como sabían de la región popular y porque la información se filtró y hubo una reacción en todas partes, porque la verdad es que no sabíamos si iban a ser en Chaco, en Formosa, en Entre Ríos, en Corrientes, en Misiones, Santa Fe, porque no nos habían dado el lugar, decidieron hacerlo con computadoras en el piso 13 del Ministerio de Defensa. Es decir, hacer una simulación y hacerlo ahí, y dijeron que venían oficiales de inteligencia, que por eso no tenían que pasar sobre el Congreso. La Fuerza de Inteligencia de Estados Unidos forma parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Es decir, todo tendría que pasar por el Congreso de la Nación. Los acuerdos hechos con Obama, que están vigentes y que además van a intentar desarrollarlos de todas formas, fueron cuestionados en su momento con el tema de la base en la provincia de Misiones por el diputado nacional Di Estefano de Misiones en la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Cámara de Diputados, que pidió informes. En ese momento, la presidenta de la Cámara era Elisa Carrió. Todos sabemos que Elisa Carrió es un agente norteamericano, que responde al Departamento de Estado, que visita a la Embajada, no porque lo inventemos nosotros. Está en los Argelit, está en los Wikilith, pero además ella lo reconoce públicamente y se siente muy orgullosa. En la Cámara de Senadores, la segunda de ellas, que ya se alejó de la coalición cívica, la senadora Corriónero Magdaleno Darda, llama a una reunión urgente y pide explicaciones. Esto se sale por unanimidad, firmada incluso por Federico Pinedo, firmado por todos los bloques, que se va a hacer una interpelación al Ministerio de Defensa y a Presidencia de la República para que expliquen otras cosas. Esto fue el 18 de julio de 2016. Por supuesto que nunca hubo una resolución, ni tampoco se llegó a nada. Es decir, que quedó ahí. La reacción total vino por parte de nuestro pueblo. Toda la provincia de Misiones de Pie, toda la provincia de Tierra de Fuego en Pie, el 10 de junio de 2016, todos los habitantes de Río Grande, de Ushuaia y de Toluín, salieron a las calles, se hicieron la vigilia en la noche del 9 al 10 de junio. Y se quedaron alertas. Hay alertas por parte de nuestro pueblo en el norte. Está en alerta también todo lo que es, digamos, en la provincia de Misiones, que están muy bien organizadas. Y se han hecho ahora las redes con todo el resto de las provincias. Es decir, en esta red también allá ha entrado corriente, está Entre Ríos, se está trabajando con Chaco, se está trabajando con Formosa, con Santa Fe, en una red de vigilancia, en una red de alerta ante todos estos apretos que se están llevando. El tema de la triple frontera es un tema que a nosotros nos afecta muchísimo por la siguiente razón. Allá por los años 1999 y 2000, los medios norteamericanos empezaron a instalar la idea de que en la zona de la triple frontera había terrorismo. Entonces ponían como terrorismo a Al-Qaeda, pero también ponían a Hamas y a Jebola. Todos sabemos que Hamas nunca ha salido de las fronteras de Palestina y que lucha, es un movimiento de liberación que lucha contra el ocupante israelí, que lucha por la independencia de Palestina. Y todos sabemos que Jebola fue el movimiento que hizo fracasar las invasiones en el año 2000 y en el 2006 de Israel al Líbano. Jebola forma parte del gobierno libanés. Además, Jebola está en alianza con las fuerzas armadas libanesas y es la garantía de la integridad territorial y de la independencia y soberanía del Líbano, además de ser un elemento fundamental junto al gobierno sirio en la lucha contra los grupos terroristas, Daesh, Estado Islámico, Fretanur, Raufatachán, Nureddin, Al-Zinqui, Jaisal Islám, Ejército de la Conquista, Ejército del Islám, Nureddin, Al-Zinqui, Ejército del Levante, Ejército de Edip, etc., 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 los más de 30 grupos terroristas instalados en Siria. Jebola es importantísimo en esta lucha, como también lo es el Jebola iraquí, como son las fuerzas de movilización popular al-Shabi de Irak, que derrotaron al Daesh junto con las fuerzas armadas del mismo Irak, como son las brigadas palestinas que apoyan, la Guardia Nacionalista Árabe, las brigadas afgana, como lo son los iraníes, como lo son los rusos, es decir, como lo son los cazadores del Daesh, y como lo son también las milicias kurdas, árabes y cristianas sirias, aliadas al gobierno de Siria. Es decir, son elementos fundamentales. Y con eso se hicieron eco los diarios La Nación y Clarín de acá y otros diarios más, y era con lo que se presionaba sobre los gobiernos nuestros para instalar la base en la triple frontera. Fíjense ustedes que ni siquiera De La Rúa y Dualde aceptaron la instalación de bases militares, ni El Riojano tampoco la instalación de bases militares en el país, y Macri no solo las acepta, sino que fue él el que ofreció. Él las ofrece en la semana de marzo y es la delegación la que ofrece en el viaje que realiza a Estados Unidos. Los invitan a venir y le ofrecen la llegada. ¿Cómo sería de ridículo todo esto, que cuando uno andaba por la zona, sobre todo en la parte de Brasil, tanto en Fondo Iguazú como en San Paolo, en Río de Janeiro, todo lo recorría, los platos en los restaurantes tenían nombres graciosísimos como Molotov, Jibola, Jasma, Alcaeda, todo lo que a usted se le ocurra. Y me acuerdo que las agencias de turismo brasileñas promocionaban las cataratas con divinos carteles de las cataratas, y la foto de Osama Bin Laden, que decía, si él eligió las cataratas para descansar, por algo será. Y cómo sería que en las Olimpiadas, Olimpiadas, sí, ríanse. En Río de Janeiro, del año 2016, la Villa Olímpica estaba al lado de la favela. ¿Y a dónde iban los atletas? A comer en la favela. ¿Y a qué restaurante? Un lindísimo restaurante exquisito de comida brasileña que se llama Osama Bin Laden. O sea, era demasiado ridículo. Y los informes del Departamento de Estado sobre la situación del terrorismo mundial en el mundo decían, los informes del año 2001, 2002, 3, 4, 5 y así sucesivamente, hasta el del 2011 y en el 2012, todo, que la zona de la triple frontera era una zona tranquila, que no había terrorismo, no había narcotráfico, no había nada, porque el diálogo antiterrorista o el pacto antiterrorista del 3 más 1 firmado en el año 2002 entre Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos para controlar el tráfico flurial, aéreo y terrestre de la zona de la triple frontera funcionaba maravillosamente bien. Además, en la zona de la triple frontera, todos los servicios de inteligencia del mundo tienen instaladas sus agencias. Y a pesar de que en el año 2011 y 2012 se quejan porque dicen que Brasil y Argentina no hacen caso a la directiva norteamericana, pero igual la zona está tranquila, es decir, hay que quejar. Pero la cosa cambia en junio del 2016. El 9 y el 10 de junio se da a conocer el informe. Sorpresa para nosotros. Dice que en la zona de la triple frontera se han detectado células, existe la posibilidad de la existencia de células terroristas, sobre todo del Frente Amnurra y del Estado Islámico, que puede ser una fuente de financiamiento, que América del Sur y el Caribe son zonas inestables y son muy frágiles, ya que desde esta zona pueden salir no solamente jóvenes, hombres y mujeres a nutrir las filas terroristas, sino también dar asesoramiento. Y que a fines de diciembre del año 2015, el gobierno argentino ha asumido el 10 de diciembre del 2015, es decir, 15 días después, elegó un informe al Departamento de Estado norteamericano diciendo que en la zona de la triple frontera habían detectado transacciones económicas y financieras no santas, que seguramente tenían por objetivo financiar a quién? al Daesh o Estado Islámico en la zona de la triple frontera. Y cuando uno lee ahora los informes, y cuando leemos los informes del Comando Sur que eleva ante el Senado de Estados Unidos, el informe elevado en el 2016, el informe del 2017, el informe que eleva este año, la entrevista que dan los periodistas y cuenta y vuelve a hablar de lo que está pasando en el hemisferio y haciendo hincapié con el Daesh, haciendo hincapié con la zona de la triple frontera y haciendo hincapié en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y el trabajo de las fuerzas armadas con las fuerzas de seguridad combinada con las de Estados Unidos para hacer frente a estos flagelos, donde señalan a Cuba y a Venezuela como enemigas de Estados Unidos, donde se señala ya en el año 2012 el Comando Sur y la estrategia de seguridad de Estados Unidos para el hemisferio occidental señalaba a la CELAC y señalaba a UNASUR como elementos que estaban en contra de la política norteamericana, manifestaban el deseo de dominar la CELAC y de controlar la UNASUR. La nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, estrategia nacional, que se da en diciembre del año 2017, establece cuáles son los objetivos prioritarios de Estados Unidos en la región, que es la intervención en todos los sectores estratégicos, pero también se arroga el derecho de modificar todo lo que es, digamos, lo que es no solamente los poderes políticos y económicos, sino también los poderes judiciales del país. Y demuestra la injerencia en los temas de defensa y de seguridad. Es decir, esto queda totalmente establecido y está. Entonces, ¿qué es lo que está en juego acá? Acá lo que está en juego es el libre acceso y el control a recursos naturales estratégicos que Estados Unidos y sus aliados ya no poseen, pero que sí poseemos nosotros. La base en la provincia de Misiones cierra el cerco, no solamente sobre el acuífero guaraní, sino que también termina de cerrar el cerco sobre la Amazonia, que ya está cercada con las bases en Perú, con las bases que hay en Colombia. Es decir, la Amazonia es una zona reclamada por Estados Unidos desde el año 1817. Lleva 201 años de reclamo. Ese reclamo fue que en realidad el río Amazonas es el río Mississippi que desaparece y surge con el nombre de Amazonas en Brasil y a partir de ese momento Estados Unidos ha dicho que la Amazonia le pertenece. La Amazonia es la mayor fuente de biodiversidad del mundo. El 80% de los medicamentos que se producen en el mundo se elaboran en base a plantas que están en los bosques, en las selvas y en las flores regionales. Tiene minerales altamente estratégicos, tiene hidrocarburos y además solito el río Amazonas con su más de mil afluentes encierra el 25% del agua dulce del planeta. Es decir, termina de cerrar el cerco. Por el sur, nosotros ya tenemos base de la OTAN y Gran Bretaña en las Islas Malvinas, tenemos un destacamento militar británico en las Islas Georgia. Desde Malvinas ya se está controlando toda nuestra plataforma continental, se controla todas nuestras riquezas pesqueras, se proyecta sobre todo lo que es la Patagonia Argentina nuestra, es una puerta de entrada a la Antártida y qué casualidad que con la instalación de la base en Ushuaia, no solamente se amplía el control, sino que también se tiene el control sobre la conexión del Atlántico con el Pacífico, la proyección hacia el Índico. Se proyecta hacia el suelo marino donde se encuentran nórdos metálicos, que son polimetálicos, que son concentraciones de minerales que se encuentran en los fondos de los mares, y la proyección hacia la Antártida, que no solamente es la mayor reserva de agua dulce congelada del planeta, sino que es un inmanso reservorio de hidrocarburos y minerales altamente estratégicos. Es decir, y da la extraña casualidad que en el sector donde se superponen los reclamos de soberanía de Argentina, Gran Bretaña y Chile, sobre todo en la península Antártica, se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente Antártico. No se pueden explotar hasta el año 2041. Hay consenso por parte de los países signatarios del Tratado Antártico, la mayoría de ellos, nosotros somos uno de ellos, países del mundo, de prorrogar por 50 años más y seguir conservando a la Antártida como una zona de paz y de equilibrio, pero hay una fuente presión por parte de Estados Unidos y las corporaciones transnacionales para poder ingresar a explotar la Antártida en el año 2041. Y con la base en la provincia de Jujuy, también termina de cerrar el cerco y la proyección completa, es decir, estamos cercados. Si ya tenemos el Caribe con base, tenemos Centroamérica con bases militares y ahora se instalan todas estas bases disfrazadas de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y disfrazadas de base científica, el cerco se ha cerrado absolutamente sobre nosotros. Y para terminar, comentarles algo. Esto puede ocurrir en la Argentina porque nosotros hemos adquirido a este sistema interamericano de defensa. Hay países que están medio retirados. Los países del ALBA denunciaron a la Junta Interamericana de Defensa y denunciaron al TIAR. Pero todos ellos, menos Venezuela, permanecen en la OEA. El único país que se ha retirado de la OEA es Venezuela y le ha dado un golpe directo al corazón porque al irse es un golpe directo, es decir, desmorona el sistema. Entonces debe ser castigado. Lo que Venezuela está sufriendo no es solamente por las reservas de hidrocarburos, por toda la riqueza que Venezuela tiene, por los recursos naturales. Tiene que ser castigada porque se va sin que la echen. Retira y le da un golpe. Y es el mal ejemplo. No voy a hacer que el resto de los países la sigan y si el resto de los países siguen a Venezuela, la OEA se queda con Canadá y Estados Unidos y nosotros logramos el fortalecimiento de UNASUR y de la CELAC, que es el sueño de los libertadores y las libertadoras de nuestro continente, que es el sueño que está latente. Argentina ha seguido siempre inmersa. No se fue nunca, ni aún con la traición del TIAR con Malvinas, donde quién debía defendernos, se halló nuestro enemigo y nos defendió. Y no solamente eso. Miren, durante el gobierno del Quimerismo, nosotros venimos denunciando desde el año 1997 que somos un gran aliado extra-OTAN. Argentina no figura en las páginas de la OTAN como gran aliado porque este título de gran aliado extra-OTAN lo da el gobierno norteamericano, lo da la Casa Blanca y el Congreso norteamericano, en reconocimiento a los servicios prestados por un país que es confiable. A nosotros nos lo dio el presidente Clinton en el año 1997, pagando nuestra intervención en la tormenta del desierto en 1991, colaborando en el bloqueo y la invasión a Irak, por el tráfico y el contrabando de armas a Croacia, cuando la Yuskoglavia se estaba desintegrando. Entonces nosotros triangulamos las armas para Croacia, Croacia estaba embargada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no se podía enviar armas a Croacia, nosotros lo hicimos. Para taparlo de Croacia fue la voladura de la fábrica de Río Tercero con el tendal de muertos y el desastre que ha pasado, por el cual los ha condenado, es irrisoria la condena a siete años que le han dado que todavía tampoco está firme. Entonces en agradecimiento nos nombraron gran aliado extra-OTAN. El ser gran aliado extra-OTAN permite acceder a armamento, permite acceder a cursos en los cuarteles de la OTAN, a hacer entrenamiento, todo con las fuerzas, pero tiene un componente. Y es que cuando Estados Unidos lo determina, nos chiflan, nosotros tenemos una fuerza de despliegue rápido que está en la provincia de Córdoba, tenemos que tomar el avión, vamos a ponernos a la orden de algún jefe militar de la OTAN para acompañar a Estados Unidos en las aventuras imperiales. Y así estuvimos en Yugolavia, estuvimos en Helovenia y estuvimos en Kosovo. Y en virtud de esos acuerdos estamos integrando las misiones de fuerza de las misiones de paz de Naciones Unidas en Chipre. No, no, sí, en Haití fuimos, pero con la OTAN estamos en Chipre, separando a los turcos chipriotas de los grecos chipriotas. Es decir, ¿cómo nos enteramos nosotros? En el año 1999, y ahora les voy a mostrar la prueba, entre juicio y juicio que se hacía contra los genocidas nuestros allá en Europa, donde acá no se los podía por los indultos, la ley de obediencia, punto final, mi marido, que era el perito militar en esos juicios en Italia, en España, en Francia, entre juicio y otro, ya que estábamos en Italia y teníamos que esperar a otro, decidimos, ya que estamos tan cerca, vamos a cruzarnos al norte de África, lo vamos a hacer estudios e investigación. Hacemos África, hacemos el Próximo Oriente, vamos para Turquía, la zona co-curda, todo, bueno, seguimos por Grecia y de Grecia volvemos para Italia. Estaban en pleno bombardeo de la ex Yugolavia. Cuando nosotros estábamos en Palestina, nos encontramos con dos oficiales argentinos, jovencitos, que estaban descansando y que nos contaron que ellos estaban en Chipre, pero que había un grupo nuestro que estaba interviniendo en la ocupación y en la guerra en la ex Yugolavia. Cuando nosotros llegamos a Grecia, los primeros que nos encontramos fueron los campos de refugiados de los Yugolavos. Pero ahí los campos de concentración, ¿eh? Totalmente electrificados y con militares de la OTAN y griegos cuidando eso. Nosotros ya veníamos de ver los campamentos de refugiados palestinos. Ya veníamos de ver cómo en 1999 y en paz, el Estado de Israel trataba a los palestinos en Palestina, en Cisjordania y cómo los trataba en Gaza. Veníamos de ver todo eso y nos encontramos. Y veíamos, porque fuimos hasta la frontera con Yugolavia, la desesperación de hombres, mujeres y niños corriendo desesperados por la guerra bajo la bomba. Y el aeropuerto de Atenas funcionaba en los momentos en que los aviones no iban a bombardear. Todo esto que les estoy diciendo lo conocimos en ese momento y después en una revista que se llama Revista Militar fue dado a conocer y lo escribió un coronel que había participado. Bueno, esto que yo les voy a mostrar ahora, porque muchos me dicen, ¿cómo es lo que vos me estás diciendo en lo que estaba pasando en Yugolavia y nosotros? Bueno, esto que ven ustedes acá es un enorme Godzilla con la cara de Clinton. Esta es la OTAN, el Godzilla más pequeño. Este era el candidato ecologista, el candidato verde en ese momento, griego, que proponía sacar a Grecia de la OTAN, que proponía volver a las raíces de Grecia y que ustedes lo ven montado en el toro, ¿por qué? Porque el toro es el animal sagrado de los griegos. Pero la leyenda mitológica dice que Zeus raptó a la nifa Europa convertido en un toro, la llevó a Europa y por eso Europa tiene su nombre. Entonces, lo que hace el patriota griego montado sobre el toro, que es el símbolo de la libertad, atacar al Godzilla más pequeño para ir a atacar al Clinton. En 1999 estaba Grecia en plena campaña. El título de gran aliado es Trotán, solo se pierde de por dos razones, o porque el país al que lo agraciaron decide que no va más, entonces desde el Congreso de ese país se eleva a la Casa Blanca y al Congreso norteamericano el pedido de que ya no se quiere ser un gran aliado de Trotán o porque Estados Unidos considera que dejamos de ser confiables. Miren, nunca, a pesar de los problemas que tuvieron con el kirchnerismo, ¿se acuerdan ustedes al ministro sentado arriba de la valija? Nunca, a pesar de que le hicimos fracasar la base en el Chaco y que yo desde el Ministerio de Defensa, desde el año 2011, asesoraba a la Secretaría General de UNASUR y que me costó la salida un año después, junto con el ministro Puricelli, junto con Alfredo Forti, por pedido del Comando Sur, junto con el pedido Miguel Ángel Barrios, pero yo seguía a título personal siendo asesora del doctor Alí Rodríguez Araque en la Secretaría General, dejaron de decir que éramos gran aliado de Trotán. Los ingleses le pedían de rodillas y ellos decían no o no porque confiaban que tarde o temprano iba a haber seguramente un giro y podíamos volver a ser confiables. Me cansé de reunirme con senadores y diputados durante toda la gestión del kirchnerismo para decirles y explicarles los problemas que significaba ser gran aliado de Trotán. Así como los explicaban los de la ley antiterrorista diciéndoles en qué consistía y en lo que iba a pasar, la respuesta que siempre recibí fue que no lo iban a tratar porque en total en el 2015 pensaban que ellos podían ganar y que entonces no iban a aplicar. Ni el gran aliado de Trotán ni la ley antiterrorista y yo les decía, miren, que pueden perder y ustedes dejan instrumentos que en manos de lo que vengan, de un signo totalmente distinto, antinacional, antipopular, antipatria grande, que va a ir de rodillas, lo tienen en las manos para poder hacer todos los desalizados y todo lo que les digan. Desgraciadamente mis pronósticos se cumplieron, les dejamos todos los instrumentos. Entonces, hay que saber que todos los instrumentos que están en un gobierno realmente nacional, popular, de liberación nacional por completo, donde requerimos una nueva constitución, donde requerimos pensar una democracia distinta, no a esto que tenemos los demás, donde hay que recuperar absolutamente todo, el control de los recursos naturales, de nuestro patrimonio, de nuestras empresas, hay que recuperar absolutamente todo y refundar el país de nuevo y retomar el camino de la Revolución de Mayo, del plan de operaciones de la Revolución de Mayo, tenemos que saber que estos instrumentos también los tenemos que poner sobre la mesa y tenemos que desprendernos de ellos. Y por último, una reflexión, el Papa Francisco siempre dice que la patria es la madre, así como la tierra es la madre, y que a la madre no se la vende, no se la regala, no se la dona, no se la traiciona. Yo digo que nadie nace ni antiimperialista ni anticolonialista, no nacemos, nos vamos forjando la lucha diaria, pero sí una vez que nosotros hemos asumido esta bandera con el corazón, con la conciencia, con el alma, con la carne, con nuestra sangre, es nuestro deber llevarla siempre en alto a estas banderas, traspasarlas a las generaciones nuevas y bajar a nuestra tumba envuelta en ellas, porque estas banderas no se venden, estas banderas no se bajan, estas banderas no se traicionan y estas banderas no se regalan de ninguna manera, así como tampoco la patria se vende, se regala y se ven decir y se traicionan. Bueno, acá termino. Gracias Elsa Brussone. Y ahora vamos a escucharlo a Claudio Katz, de Economistas de Izquierda, y también gran amigo nuestro, que ya varias veces ha venido a tratar de esclarecernos un poco cómo está la situación de la economía que es la situación de la política también. Gracias. Gracias. Gracias.